Ok, seguimos avanzando pues con más música de los Corridos Solitados El Corrido de Aldo Sabaniego, con mucho gusto les complacemos Saludotes a toda la gente de Los Ángeles, California, pariente Y así suena la clave y dice Año del 84 4 de abril al corriente, a un lado de Culiacán Vieron nacer a un valiente, cerca a la costa del mar De las tierras sinaloenses Me salió de Sinaloa, cuando tenía 15 años Y a pesar de ser tan joven, él empezó trabajando Con la ayuda de su hermano, y también de su cuñado Ahora lo miran paseando, en playas de Nayarit En un BMW, Guayabito, San Tepic Y allá por Puerto Vallarta, lo ven por el mes de abril Él es Aldo Sabaniego, hombre sencillo y tranquilo Me encanta calar la banda, con su compadre querido Con tu canal de 18, se amanece muy seguido Cuando quiere relajarse, le encanta jugar baraja Al pocar y a la 21, en una casa en la playa Que en un racer se desplaza, con tecatel bien heladas Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Si yo me les adelanto, quiero en mi tumba escuchar Que me entierren con la banda, en mi ranchito natal No, 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 ¡nhandla! No Gracias por ver el video.